Está faltando regularidad, le está faltando mantener el rendimiento, miren acá qué bien que la hace y por qué poco no termina siendo gol, loco. ¿Por qué poco? O sea, era un golazo, era una jugada exquisita y encima una buena definición pero bueno, después la sacan en la línea, es increíble la verdad. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al Mundo como siempre, apoyando a los sudamericanos por el mundo y más precisamente en este momento nos encontramos con el partido de Piero Quispe, un jugador que debuta en nuestra serie de Sud al Mundo, en este caso un peruano que debuta en esta serie, un chico de 21 años con mucho talento, mucho futuro, pero que también, como siempre decimos, todo depende del rendimiento del futbolista, de la continuidad, de la regularidad que tenga y en este caso ojalá sea el primer video de muchos que va a tener Piero Quispe. Por lo pronto lo vamos a seguir viendo en Copa Sudamericana, veremos si lo vamos a tener en alguna convocatoria de la selección peruana, yo creo que se lo está mereciendo a poco, pero tranquilidad, paso a paso, como diría un gran técnico de acá de Racing y bueno, como siempre nosotros de nuestro lado vamos a estar apoyando y acompañando a los futbolistas y en este caso creo que Piero Quispe merece el acompañamiento porque es un excelente jugador, ya lo veníamos siguiendo hace bastante tiempo, pero no le encontrábamos el momento indicado para hacer el video. Y ayer tuvo un gran partido por Copa Sudamericana frente a Cienciano y le termina ganando 2 a 0 universitario y bueno, de esta manera termina accediendo a la siguiente instancia de Copa Sudamericana y bueno, quiero, quiero, quiero pisque, no, Piero Quispe, es un trabalengua, es tremendo. Hizo un gran partido, fue una de las figuras, marcó un golazo encima, así que si les parece vamos a ver juntos el resumen, como siempre los resúmenes de los jugadores peruanos los trae Score Peruano, desde acá le mandamos un saludo grande y pueden ir a suscribirse a su canal y bueno, con gusto vamos a darle play a lo que fue el resumen. Un gran partido como les dije de Piero, ¿qué le está faltando a Piero para poder estar en una lista de la selección peruana mayor y tranquilamente ser tenido en cuenta? Bueno, le está faltando continuidad, le está faltando un poco más de físico y creo yo que con eso estaríamos bien. ¿Por qué? Porque la calidad la tiene, la técnica la tiene, es atrevido, te falta respeto, juega bien al fútbol, que al fin y al cabo es lo que más nos gusta a nosotros, que juegue bien al fútbol, se asocia bien, pero le está faltando esa ambición de querer más para mí. Yo no digo que no tenga hambre, que no tenga ganas de jugar, porque se nota que tiene ganas de jugar, tiene mucho potrero en el ADN, cuando un futbolista tiene potrero vos te das cuenta, porque le gusta cuando la jugada se ensucia, acá estamos viendo el gol para empezar, miren la buena definición que mete, a un costadito, hay jugadores que cuando le queda la pelota picando en el área te la mandan a la segunda bandeja. Bueno, Piero tranquilito, le quedó la pelota ahí bollando, primero el pif que mete el 9 es tremendo, y después le queda bollando la pelota ahí a Pielito y la acomoda en un costadito abajo. Me hace acordar mucho al estilo de juego que tiene Catriel Cabellos, por ejemplo, de Racing, y también una mezcla con Tabara, el jugador de Sporting Cristal. ¿Por qué? Porque reúne la técnica y la habilidad que tiene Catriel Cabellos, esa frescura a la hora de encarar, con también la técnica y la calidad que maneja Tabara a la hora de distribuir el juego. Este chico tiene muy buena calidad a la hora de dar pases, tiene buena visión, que al fin y al cabo es importante. Acá tiró un tiro al palo, podría haber sido el segundo tranquilamente, ya se estaba yendo a festejarlo, podría haber sido el segundo. Yo creo que era para meter dos goles ayer. Y si revisamos un poco, como les decía, lo que fue el partido, en 88 minutos tuvo tres remates, dos que fueron al arco, uno terminó un gol, el otro se fue desviado. Después una chance clara perdida, que fue la que pegó en el palo, acá la estamos viendo, miren, pegó en el palo, es increíble a esto, de entrar estuvo. Y después, en cuanto a estadística de pases y más, tenemos pases completados, 35 sobre 42, 83% de efectividad, es un número bueno. Como les dije, tiene buena visión de juego, se juega con los pases y da buenos pases. Así que eso se nota dentro de la cancha. Y a esto me refería con la frescura de Catriel, esa habilidad que tiene a la hora de encarar y de faltarte el respeto, como siempre decimos, de buena manera. Acá una buena asistencia, que podría haber terminado un gol tranquilamente. 3 de 4 en pases largos, 5 de 6 en regates. Fue el jugador que más regates intentó ayer y el que más regates hizo. O sea, 5 sobre 6 es una locura. Por lo general, los jugadores manejan 4 regates por partido. Un promedio así, los mediocampistas barra extremos, que se encargan de regatear básicamente, manejan 4 o 5 por partido. Bueno, en este caso, Piero Quispe hizo 6 y 5 terminaron bien. Así que, bien por Pierito. Y después, en la parte defensiva, no hay mucho para analizar. Una vez sola lo pasaron, interceptó un pase. Así que está bien eso. 2 de 5 en barridas ganadas. Duelos en el suelo, 11 de 19. Y 1 de 2 en duelos aéreos. La verdad, un excelente partido de Pierito. Hay que seguirlo de cerca. Hay que llevarlo de a poco. Sí, también. Pero creo yo que va a depender todo de él. Va a depender de la regularidad que él quiera tener. Miren acá cómo giró en el gol previo, o sea, en la jugada previa al gol. Del segundo que fue de universitario, que ganó 2 a 0. Gira muy bien y asiste de muy buena manera. O sea, se nota que está bien, que está pasando un buen momento. Pero la mayoría creo que va a opinar lo mismo que yo. Le está faltando regularidad. Le está faltando mantener el rendimiento. Miren acá qué bien que la hace. Y por qué poco no termina haciendo gol, loco. Por qué poco. O sea, era un golazo. Era una jugada exquisita y encima una buena definición. Pero bueno, después la sacan en la línea. Es increíble, la verdad. Tuvo de todo, la verdad, ayer. Y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque yo lo tenía de nombre. Pero nunca lo había visto jugar de la manera que jugó ayer. Así que creo que es un aviso como para decir, che, estoy acá. Síganme de cerca. Ya lo dije varias veces. Perú tiene muy buena materia prima. Le está faltando el técnico. Le está faltando esa pieza que encaje justo en el medio y que haga girar a todas las piezas. Es como el reloj. Si vos en el reloj sacás del medio el engranaje, la ruedita que hace girar todo, no va a funcionar. Por más que tengas piezas de oro, no va a funcionar. Entonces en este caso está faltando el técnico que es la pieza del medio. Y también un proyecto serio, básicamente, que pueda potenciar a estos juveniles que tiene Perú, que son muy buenos. Catriel Cabellos es muy bueno. Próximamente va a ser titular en Racing, me animaría a decir. Tiene a Piero Quispe también. Lo tenés a Tabara que por más que tuvo una lesión el año pasado, está volviendo a un buen rendimiento también. La verdad es que todo da como para que Perú tenga un buen equipo y pueda estar en el Mundial de 2026. Pero, 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 falta ese engranaje en el medio. Así que veremos qué va a pasar. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.